¿Cuál es el objetivo del sistema eléctrico nacional? ¿Cuál es el objetivo del sistema eléctrico nacional? El objetivo del sistema eléctrico nacional es el instrumento de planeación justamente con el que se lleva a cabo esta planeación y está a cargo de la Secretaría de Energía. Seguimos, por favor. Por favor. Los transportistas y distribuidores que en este caso solamente CFE participa como transportista y distribuidor y recibe opiniones tanto de la Comisión Reguladora de Energía como de los participantes que venden hace un rato que pueden tomar parte de la planeación. Entonces, vemos que sí hay planeación y que hay una estructura que permite la planeación. Seguimos, por favor. Se tienen que seguir cuatro principios rectores del programa de desarrollo, que es eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Tenemos que tener una red eléctrica inteligente que nos permita reducir los costos a los ciudadanos, que es lo que estamos buscando. Y se complementa con el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Esto es importantísimo porque significa no solamente crecer lo que ya está y fortalecerlo, sino también llevar energía cada vez a más mexicanos. Y al final, como lo decía anteriormente, se incluye la participación o la opinión de participantes del mercado interesados en desarrollar infraestructura eléctrica. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las redes del sistema eléctrico nacional? Tenemos básicamente cuatro grandes sistemas. Baja California, que está conectado con California, Baja California Sur y Muleje, que son dos pequeños sistemas aislados. Y el sistema interconectado nacional, que va desde Sonora hasta la península de Yucatán. Se creó como un sistema longitudinal. Está diseñado originalmente para generadores que funcionan con base en combustibles y que se fueron uniendo entre ellos. Pero la realidad es que ahora tenemos que evolucionar el sistema eléctrico para adaptarlo, para usar recursos energéticos distribuidos y fuentes renovables. Que es una realidad y que es algo que no podemos dejar de lado. La que sigue, por favor. ¿Qué necesidades hay en el sistema eléctrico nacional? En el sistema nacional vemos dos imágenes arriba, en una en la que tenemos claro que el 80% de las alertas del sistema sabemos dónde está y es donde tenemos que invertir. Es claro que lo hay. Y a la derecha lo que vemos es una gráfica en la que en azul vemos que hay más indisponibilidades de plantas térmicas por fallas que por mantenimiento. Esto quiere decir que tenemos plantas muy viejas y que en ellas estamos basando la seguridad del sistema y que tienden a fallar mucho más de lo que está en el mantenimiento. Esto es un riesgo obviamente porque si hablaban de la intermitencia de las renovables, aquí estamos hablando de una intermitencia que no podemos predecir, mientras que la solar y eólica sí se puede predecir. Hay un incremento de capacidad, más bien necesitamos incrementar la capacidad de transmisión, sobre todo en la zona de Oaxaca y Tamaulipas, que son las de mayor potencial eólico. Necesitamos mejorar en el mallado de la red para tener mejor confiabilidad, que es algo que decía el ingeniero Nahum. Tenemos que interconectar Baja California con el sistema interconectado nacional, incrementar la disponibilidad de energía o las reservas, mejorar la confiabilidad de las reservas. Lo que decía arriba, fallan mucho y mejorar la capacidad de alojamiento. Seguimos, por favor. ¿Qué se ha dejado de...? Bueno, hay herramientas para desarrollar el PRODECEN, hay que ser muy claros, hay contratos de transmisión, hay subastas de mediano y de largo plazo que se pueden regionalizar, se pueden mejorar, subastas por confiabilidad que puede mandar el Centro Nacional de Controls de Energía. Y CFE de transmisión tiene utilidades millonarias que podría estar reinvirtiendo en transmisión y que no lo ha hecho por decisión política. La que sigue, por favor. Bueno, que se ha frenado, se trajo del retiro un 10% de capacidad que ya se había retirado, porque así lo indicaba el PRODECEN. Dice el ingeniero Nahum, ¿tenemos un exceso de generación? Sí, porque se trajo del retiro de estas plantas. No se ha avanzado en el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional, en prácticamente ninguno. Se ha incumplido con la emisión del PRODECEN y los mecanismos de ejecución también están en pausa. Y voy a ver muy rápido, nada más para terminar, las obras que se han parado. La que sigue, por favor. La primera, la interconexión entre Baja California y Sonora, que estaba en licitación y se canceló. La que sigue, por favor, que ahora se quiere revivir. Oaxaca con Ixtepec y Autepec, que también se frenó y que nos permitiría tener más energía eólica de bajo costo desde Oaxaca. La que sigue, por favor. Se ha frenado también una línea que va de Malpaso a Quintana Roo, que hubiera errores problemas que se han dado en la península de Yucatán por falta de energía. La que sigue, por favor. Y la temporada de Baja California y Tamaulipas, que hubiera mitigado mucho el problema que se dio en diciembre, el 28 de diciembre de hace dos años. La que sigue, por favor. Y bueno, creo que lo dejo acá para respetar un poco el tiempo y retomar después un poco las conclusiones. ¿Puedes destacar algo de esto? Solamente las conclusiones. Al final, ¿qué es que no necesitamos una reforma? La planeación que, bien decía el ingeniero Nahum, que sí se necesita, se puede hacer con el marco jurídico vigente. Sale, muy bien. Muchas gracias.